Hola, ¿qué tal amigos? Esta semana estamos visitando la hermosa comunidad de La Ventilla en Grillo, Arizona. Vamos a ver esta hermosa casa. Mira qué hermosa luz esta bella cocina. Tiene sus electrónicos de stainless steel, su granito, sus gabinetes blancos. Me encanta el espacio, cómo está abierto, entra la luz natural. Se mira todo muy limpio. Vamos a ver el resto de la casa. La Ventilla en Grillo pero a la misma vez quieren algo de bajo mantenimiento. La comunidad tiene cinco diferentes diseños de los cuales puedes escoger entre $220,000 y $245,000. Bueno amigos, como pudieron ver, esta comunidad tiene de todo. Y como está haciendo mucho calor, nos vamos a meter a la alberca. Soy Denise Adame con HomePros. Nos vemos para la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!